Venga chicos, todos para adentro que ha llegado el comentarista VITNESS Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva reacción barra fiscalía del VITNESS, podríamos decir Le vamos a amonestar a Sergio Embudos peinado, le vamos a meter una tarjeta amarilla porque no ha tocado balón Balón, 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 balón Pero antes chicos, os pongo en situación, hay un youtuber llamado Digred, que es muy famoso, que le han apodado como el Rubius 2.0 En sus comienzos subía muchísimo Call of Duty, pero con el paso del tiempo se fue haciendo un youtuber como youtuber total Sube blogs, sube retos, sigue subiendo videojuegos, lo que pasa que con más variedad Al principio mucho tiroteo y luego se expandió Luego se puso a tope con el Fortnite, que fue un juego que se puso de moda, pero bueno, bueno, a unos niveles que yo no he visto cosa igual A mí me encanta The Grefg, porque es un tío que le pone mucha energía, mucha pasión Es un tío que ya se podría retirar para las próximas 37 vidas, pero el tío sigue al 100% y yo no sé lo que quiere él Yo creo que quiere una casa en Marte, porque de verdad, tiene muchísima ambición La cosa es que The Grefg desde siempre ha sido un chaval deportista activo, de hecho sigue a ECO Batman Science en Instagram O sea que está un poco metido por la comunidad fitness The Grefg, ten cuidado, mete la patita y poco más El problema es que la vida de streamer barra youtuber es una vida un poco complicada Por ejemplo, para el descanso nocturno, para la actividad física si tienes poco tiempo Y para las comidas, pues no lo quieras ni saber Esto ha provocado que con el paso del tiempo su físico ha ido empeorando Si bien es cierto que tampoco es algo alarmante Pero está lejos de su mejor versión física A la que todos aspiramos Por cierto, yo estoy al 100% también con mi desgrasamiento, eh Te pongo una imagen para que te impacte Bien, que me lío Entonces, se ha ido dejando mucho físicamente Y aquí es donde aparece Sergio Embudos Peinado para ayudarle Por cierto, lo de Sergio Embudos Peinado después lo explicaré, eh No me parece mal, pero estoy echando aquí todo el venero Entonces apareció Sergio Peinado como experto del business Porque tiene la carrera de ciencias del deporte Para echarle una mano en una colaboración Uno se saca una serie con la ayuda de un profesional Y el profesional gana muchísima visibilidad Win, win No tengo ningún problema, eh Solo te lo estoy contando La cosa es que en el primer vídeo le van a hacer un check a The Grefg Y comprueban que tiene un 27% de grasa corporal A mí francamente también me ha sorprendido, eh Yo tirando de ojímetro le echaba algo menos De todas formas, el tema de la grasa corporal Yo creo que todos tenemos un poco la imagen distorsionada, eh Yo creo que siempre tenemos un poco más de grasa corporal de la que creemos cuando hacemos ahí el ojímetro Pesa 73.8 kilogramos y mide unos 78 O sea, sí, pesa menos de lo que mide con un porcentaje graso alto Dato muy importante Dato muy importante para cuando llegue la amonestación a Sergio Peinado ¿Qué porcentaje de grasa crees que puedes tener ahora mismo? 17 Él creía tener un 17% de grasa corporal A ver, yo algo menos de un 27 sí, pero un 17 no Porque con un 15, por ejemplo, ya te ves bastante, bastante bien Repito Que luego cobrará todo el sentido del mundo estas palabras Viene de estar inactivo Si es verdad que tiene un pasado deportivo Pero viene de estar muy inactivo Pesa menos de lo que mide con un porcentaje graso elevado ¿Vale? Estos tres puntos son muy importantes Luego lo entenderéis La cosa es que empezaron compaginando entrenamiento de fuerza con cardio Como entrenamiento de fuerza metieron una full body de tres días A modo de circuito Para terminar antes porque Degref es un tío muy ocupado A mí este planning me parece bastante acertado Me gusta mucho full body Tres días más cardio aparte Para una persona que viene de la inactividad A mí me gusta, ¿eh? A mí me suele gustar la full body Torso pierna, full body y tirón empujes de estas A mí me gustan La cosa es que con el cardio van a meter muchísima variedad Le hemos visto haciendo bicicleta Que por cierto en Andorra La bicicleta de esta de carretera tiene que estar genial Porque tienes que tener unos puertos ahí con la montaña espectaculares, ¿eh? La cosa es que Degref, que tiene dinero como para comprar El Real Madrid tiene un auténtico equipo tras sus espaldas Que es la nutricionista del equipo de Fortafit Solo le falta equipo médico Que ya te digo yo Que con los jurdeles que maneja Este se puede comprar el equipo médico del Madrid Para el que no le conozca es un tío Que está patrocinado por Red Bull Sí, de la Fórmula 1 De hecho, recientemente la han metido en un coche biplaza de Fórmula 1 Sí, sí, que es que este chaval Esto es un youtuber Pero es que esto se escapa a otra dimensión Fíjate si se mueve en otra dimensión Que probablemente también esté patrocinado por Sony Sí, la de PlayStation Porque en uno de sus capítulos de su transformación física Aprovecha para hacer un entrenamiento como de Kratos Ante la próxima salida del God of War Es que lo del inglés lo paso muy mal Es un genio Porque ha enlazado vídeo guapo con bastante tirón Con promoción a Sony al videojuego Que en concreto es de Santa Mónica Studios ¿Vale? Pero lo distribuye Sony Entonces supongo que habrá sido Sony Quien ha contactado con él Supongo Da igual Vuelvo a repetir Vídeo guapo Colaboración con Sony Y lo enlaza de tal manera Que queda como un entrenamiento Para el siguiente capítulo De su transformación física O sea De locos El vídeo es muy divertido Y como a Kratos le gusta Lo que vienen a ser las buenas hachas Pues digamos que uno de los ejercicios Es talar un árbol Un poco seco Y con permiso Nada que ver con papazorro Porque aquí uno es vasco Y lo lleva en la sangre Tampoco tengo ni puta idea Ese vídeo Tiene unos cuantos meses Algún día contaré Por qué Hacía eso Luego en ese mismo vídeo Otras pruebas Como cargar peso Colina arriba Como cuando coges Las bolsas del Mercadona Que somos fitness man 300.000 kilos en el gimnasio Pero yo cuando cojo las bolsas Y tengo que ir al coche Voy andando rápido Porque me caso Es típico o no Puede ser muy fitness man Pero las bolsas del Mercadona Te pesan Y luego también Piraguas Que es que este chaval Hace todos los vídeos A lo grande Vale chicos Llegamos a la parte más interesante Donde sacamos Las buenas zapatillas voladoras Sergio Agáchate En su último vídeo Le han vuelto a hacer un check Al bueno de The Grefg Para comprobar Las ganancias O las diferencias En estos últimos meses En concreto Han sido dos Esta es la comprobación Feaciente De que se puede perder grasa Y ganar músculo Al mismo tiempo Y esos resultados Han sido completamente espectaculares Y Sergio Peinado Ha puesto el grito en el cielo Y ha dicho Pero bueno, bueno, bueno Soy el mago peinado Le vuelven a hacer el check Y comprueban Que ha perdido 1.7 kilogramos de grasa Y ha ganado Dos kilates De músculo El sueño de todo fitness man Desgrasar Y blindar A la vez De una Vamos, un trabajo Espectacular Y yo felicito a ambos The Grefg Se lo está currando muchísimo Y Sergio, pues bueno Buen coach Francamente veo difícil Hacerlo mejor En tan poco tiempo Pero ¿Qué pasa? Tarjeta amarilla, Sergio Tarjeta, agáchate Que te va la zapatilla, eh Yo de un profesional De las ciencias del deporte Como Sergio Esperaba un poco más De claridad con el tema Esperaba un poco más De sinceridad No de contarlo Todo un poco Un poco como nos interesa ¿No? Un poquito cortadico ¿Eh, Sergio? Cortado al café, Sergio La verdad Lucas Recalca todo el rato Se regocija E incluso parece Que está como enfadado ¿No? Como que le han cuestionado Y está ahí Reivindicándose Esta es la comprobación Feaciente E incluso Se viene tan arriba Que señala en texto Que otros Cuando intentan perder grasa Pierden músculo Y vuelve a recalcar Nosotros Hemos ganado músculo Y perdido grasa Sergio Me cago en la leche bendita, eh Cuéntalo bien ¿Os acordáis antes Que os dije Que era un chico Que pesaba menos De lo que medía Que venía De una gran inactividad Que encima Tenía memoria muscular Porque sí que había sido Deportista antes Y que tenía Un porcentaje graso Alto Elevado ¿Os acordáis? Sergio No has descubierto Roma Y tú lo sabes perfectamente Porque De todos es sabido Que en personas inactivas O en personas Con un porcentaje graso Muy elevado Estas cosas Obviamente Que ocurren Al principio Y cuanto peor esté la persona Más margen tienes Para hacer esto Si en vez de cogerle Con un 27 Le coges con un 35% De grasa corporal A lo mejor Podrías haber ganado Esos 2 kilos De masa muscular Y perdido más grasa ¿Sabes cómo te digo? Porque te sobraba más Yo estaba viendo el vídeo Y estaba esperando eso Que lo matizase Que dijera Hemos ganado músculo Y perdido grasa Porque el contexto Es este Pero no Encima se regocija Diciendo Otros pierden músculo Obvio que otros Pierden músculo Porque en función Del nivel Del atleta Llega un momento En el que es muy complicado Que eso no ocurra Si es un atleta Muy avanzado Y quiere pasar De un 16% A un 11% O a un 12% Claro Sergio Que pierde músculo Claro Pero el contexto Es diferente Pero él se regocija Nosotros hemos ganado músculo Y perdido grasa Claro En ese contexto Sergio Cógete a alguien Que tenga un 15% De grasa corporal Bájale al 10% Y que no pierda masa O que gane Según tú Y esto chicos Es una amonestación En toda regla Porque después De regocijarse Continuamente Con esto Con una verdad A medias Luego aprovecha Para meter El embudico de ventas Que si bien el embudo No me parece mal Es un poco como Sergio Vende algo menos Pero Sé un buen profesional Y cuéntalo bien Para otras cosas Lo explicas todo de fábula Punto a punto A punto a punto Y esta vez No te ha interesado Contarlo ¿Por qué? Porque te ha interesado Hacerlo el más magnífico posible Y luego meter Tus servicios Sergio Por favor Resumiendo Se puede perder grasa Ganar músculo En personas principiantes Inactivas Con un pasado deportivo Pero que se hayan dejado mucho Personas con un porcentaje graso Muy elevado O personas que utilizan farmacología En los demás contextos No se puede Básicamente Porque es como Querer subir y bajar Simultáneamente En personas avanzadas O en personas Que no tienen un porcentaje graso Disparado O en personas Relativamente en forma Esto No se puede Y hasta aquí señores Este videito Del comentarista Fitness Que ha vuelto Por todo lo alto Y va a comentar Absolutamente todo Casi todo Tú ya sabes Zorrito de mi corazón Espero que te haya gustado Mucho el vídeo Y antes de irte Si no has visto este vídeo Te lo recomiendo Y si quieres pertenecer Al Calvo Team El equipo de los malvados Vincha de aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!